Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en Ross Miren, les platico que esta semana se rebajó todo lo que viene siendo el departamento de niños, niñas Los zapatos de mujer, zapatos de niño, los accesorios de mujer, que van a ser las bolsas, todo lo que es accesorio Revisen, ok, porque puede ser que haya rebajado el precio Miren, les voy a enseñar aquí en la sección de niños lo que rebajó Estoy en el tamaño 18, aquí tienen esta que era de 8, la rebajaron ya a 5.50 Una camisita con botoncitos Esta era de 9, ya la tienen por 6.50 Aquí tiene una de la marca seca, en tamaño extra grande, que viene siendo del 18 al 20 Era de 8 dólares, está por 5.50 ya Toda blanca De estas Siempre se me olvida el nombre este Jordan, mis amigas, Jordan Esta también es del mismo tamaño Ah no, este es tamaño 12 al 14 Y sale a 8.50 original, esta era de 13 dólares Toda blanca también Miren, un pollito en B de la marca seca Era de 8, la tienen por 5.50 Náutica, con cuellito, en 8 dólares Calvin, cuello redondo, era de 8, la tienen por 6 Y es así Puma, en tamaño 18 Tiene negro con cremita Ándale, esta porque no tiene la etiqueta rebajada, es de 8 dólares 5.50 por esta, pero se me hace como que se mira, como que está un poquito sucia, como percudida Otra náutica Que era de 10, la tienen por 8 Como les digo, todo esto es tamaño extra grande de niño O sea, tamaño 18 Otra seca, 5.50, súper barata Puma, 5.50 Tommy, en tamaño 12 al 14 Era de 8 y la tienen por 5.99 Mucha camiseta en blanco, 5.50 4 dolaritos Y todos estos chorecitos rebajaron también, que son de la marca Levi's Eran de 9 y los tienen por 7 dólares Son así Y así, con su bolsita ahí Tienen 3 de esos 7 por este Queda muy, pero muy poquita ropa de tiempo de frío La mayoría ya se fue Otra de la marca Calvin 5.50, mucha así, de 6.50 Con botoncito, con botón al frente 6.50 por esta Miren, tiene anclitas Y todas estas también rebajaron Que son de 8 dólares La marca de ella es Volcom Y aquí tienen una Hurley Creo que esta es de niñita Sale a 3.50 original Esta era de 5 Esta ya la miramos Una Tommy en amarillo, tamaño 14 5.50 Nautica, 8 dólares Original, estas eran de 10 Otra seca, pero en amarillo 5.50 Miren, un suétercito de la marca Calvin Del 12 al 14 Era de 15 dólares Ya lo tienen por solo 10 Tiene cierre Tiene gorrito Y aquí como que tiene plateadito No sé si alcanzan a mirarlo Uno de la marca Tommy En amarillo En amarillo Este está a 10 dólares ya Con su gorrito Y sus bolsitas Miren más De la marca Calvin Y todas estas también Rebajaron Es de Craft Flow La marca Y salen a 5.50 Trajecitos de la marca Tommy Help Figure Sale de 13 A solo 9 dólares Este es en tamaño 6 y 6 Viene con un suétercito De manga larga Creo que estos son de niña Mis amigas Lo digo por los pantalones Miren, son como litritas A ver, vamos a revisar La etiqueta Sí son sets de niña No sé por qué están Aquí en la sección De niño Pero Están a muy buen precio 5.50 por este Tamaño 14 La sección de bebé También fue otra De las que rebajó Aquí tienen este set De la marca Yama Y sale a solo 5.50 Viene así Con su pantaloncito Incluido Bien bello Nicole Miller Creo que estos son Como 5 piezas Trae la headband Trae la blusita De manga corta La de larga Y estos dos pantaloncitos Oh no, este es todo Un onesie Está muy bien Sale de 13 A 9 dólares Y luego Este se me figura Un quarter Sí lo es 9 dólares por el Original era de 13 Y son 3 piezas Miren este Qué bonito Tiene todo el set Completo En 9 dólares Aquí tienen un pumita De 12 meses De 13 a 9 dólares Igual viene con su mallita Miren Qué bello Este es de la marca Juicy Couture 12 meses Y sale A 9 dólares Este es así Y viene Hasta con el gorrito Incluido Qué precioso Aquí tienen este Que también está hermoso 7 dólares Es lo que están pidiendo Por él Todo el set Completito Mis amigas Qué buenos precios La verdad Uno con florecitas En 7 dólares Viene con el calzoncito Este es de la marca Champion Y sale a 9 dólares En tamaño 12 Les quería enseñar este Es en tamaño 12 meses No está rebajado Pero miren Qué preciosura Es de 15 dólares Precio original De él Era de 50 Qué hermoso Me encantó Desde que lo miré Me encanta cuando lo de Tommy Viene con sus corazoncitos Ese es uno de los que más me gustó Cuando anduve aquí mirando Todos los sets A ver Déjenme ver si encuentro Otro que también me llamó La atención mucho Este está bonito Sale a 13 dólares Vienen los pantaloncitos O más bien el chobrecito Y la camiseta 8 dólares también Así En lo de Bebito Casi no rebajó nada Así que por eso No se los enseñé Miren En la sección de niña Este set de la marca Sketcher Es en tamaño mediano Que viene siendo Como un tamaño 10 Viene con el pants incluido Y el suetercito Y rebajó mucho vestidito Este es en tamaño 4 De la marca DKNY Y sale a 10 dólares Original Este era de 15 Viene así Está precioso ¿Verdad? Este también me encantó Estos también Se me hicieron bonitos Vestidito y chamarrita Este parece que es En tamaño 5 Y salen 8 dólares Miren eso Qué hermoso Con su chamarrita Mucho Pero mucho vestidito Creo que fue Todo lo que sobró De los días de Pascua En este 10 dólares por él En color rojo 9 dólares por este Como les digo Bastante vestido Aquí hay otro Con chamarrita A mí me gusta más Comprarlos así En jueguito 10 dólares Así les pueden servir Para tiempo de frío Y tiempo de calor Sin la chamarrita Unos chorecitos De 10 dólares Y un set Adidas En 7.50 Este es en 6X Y viene con sus chorecitos Incluidos Lo último de invierno Para afuera ya 6.99 Por este pantaloncito En tamaño 10 Otro vestidito Bien brillosito Este sale a 13 dólares Tamaño 10 también Aquí se coló Una de niño 5.50 Por esta Y tamaño 10 también Vamos a darle Una revisadita Rapidito A las bolsas A ver si llegó Algo nuevo Ok Esta es de estimar 20 dólares Es lo que están pidiendo Por ella Cierra ahí Y luego Un compartimento En esta sección Esta otra No sé si ya Se las había enseñado Sale a 28 dólares En este color hermoso Con cadenita Todo hasta la parte De arriba Es así Si la recuerdo Muy clarito Que ya se las enseñé Aquí tienen esta 20 dólares Cierra con un botón Está bien bonita Está bien bonita Está bien bonita también Y a ver Aquí hay algo Enrosadito Que es de la marca TKNY Y sale a 30 dólares Cierra ahí Otro compartimento Ahí Y tiene correa Ajustable Multisack Original Y al final Era de 50 dólares Compartimento Aquí Al centro Otro a este lado Otro aquí Y esta sale A 18 dólares Esta también Tiene Correa ajustable Todas estas Parece que ya Las conocemos Esta no Es de la marca Aldo Y sale Por 18 dólares Esta tiene Cadenita Y luego Correa Así En la parte De arriba Parece que también Solamente Tiene Un compartimento Dentro Igual Cierre Y luego El compartimento S Luego Aquí Las tienen En este Color También Que es Exactamente El mismo Modelo Un Estimar En el Premita Viene Con esto Incluido Y sale A 25 dólares Abre De aquí Cierra Ahí Y La correa Es así Como que Está un poquito Ancha Y es ajustable Ay nenela Qué bonita Estás Miren esta 18 dólares Por ella Cadenita Luego La correa Angosta La tienen así Con doradita Está más bella La doradita Me encantó Más 18 dólares Por esta Correa ajustable También Miren En el estilo De la moradita Olidita Que les enseñé El otro día Pero en blanco La Aldo Con cadenita Así Hasta la parte De arriba Esta parece Que no la tenían Aquí Es de la marca Justin Y sale A 23 dólares A ver A ver Si la puedo Descolgar Para enseñárselas Tiene cierre En la parte De arriba Me figuró Como las Montana West De adentro Es un color Cafecito Es así Me gusta Eso que tiene Tiene sus brillitos No sé Si alcanzan A mirar Eso Qué bonita ¿Verdad? Oh Tiene compartimento Aquí en las Partes traseras Miren Aquí tienen Una grande De la marca Steve Madden 37 por esta Viene con su Correa ancha Las agarraderas Estas El monederito S y esos Dos compartimentos En la parte Del frente Y el de arriba De muy Pero muy Buen tamaño Esta bolsita Tiene algo Plateadito Que me está Pidiendo a gritos Que se las enseñe Es de la marca Aldo Sale a 25 dólares Esta Correa así Y así De la parte De arriba Abre solamente Con un botón Y tiene dos Compartimentos Dentro Qué guaya Qué diferente Para las que Les gusta Lo plateadito Esta es Otra hermosura De la marca Aldo Tiene doradito Sale a 28 dólares Está bellísima Miren Esa cadenita Un compartimento Dentro Y su cadenita Es así Hasta la parte De arriba De la marca Kusachi Es un color Cremita Debo decir Blanco Pero no Es cremita 18 dólares Por esta La cadenita O la correa Es así Revisadita Rapidito Los zapatos Y luego Nos vamos Ok Estos son De la marca Forever Los acabaron De sacar Y salen A sólo 10 dólares Ah no Creo que Decía No Yo ya ando Redondeando Los números Siempre Hacia arriba Miren Unos de la marca Enkline En 7 y medio Salen a 23 Dolaritos Son así De la parte Del frente Y como les digo Que rebajaron Todos los zapatos O la mayoría De zapatos Miren estos Eran de 40 Los tienen ya Por 35 Todos estos De la marca DKNY Rebajaron ya Aquí tienen Otros rebajados En tamaño 11 A 28 dólares Son estos Que ya los Conocíamos De antes Chanclitas 18 de la marca Tommy Hope Bigger Casi seguro Que estas son De hombre Chanclitas así De la marca GBG Rebajadas De 18 A 16 dólares En 8 y medio Estos de la marca Charlie Que está llegando Mucho No tienen el precio Marca Soda 22 dólares Por estos De Jessica Simpson 28 dólares Por estos Aquí tienen Otros Kelvins Creo que son Iguales Májita Cerebro De gallina Les digo Que siempre Se me olvida Lo que ya Les enseñé De la marca Yes En 17 dólares Ya estos Ya estos De Jessica Simpson Ya rebajaron A 15 dólares Estos son En tamaño 7 Estos Apenas Llegaron Así que No van a Rebajar A uno Casi se me Figuran A unos Azulitos Que llegaron Hace tiempo Atrás Otros De la marca GBG En tamaño 8 Solo 13 dólares Bueno Mis amigas Creo que Aquí Las voy A dejar Este sale A 15 dólares Gracias Por acompañarme Un placer Traerlas Aquí Las quiero Mucho Y los quiero Mucho Gracias Por haberme Acompañado Nos Miramos Hasta La próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.